Soñé, soñé contigo Sin rastro de lo que te hizo partir Con pelo largo te veo reír Como si aún estuvieras aquí Murmurando Tairona Murmurando Tairona Murmurando Tairona Murmurando Tairona Soñé, soñé contigo Venías con las olas y así te vas Trayendo recuerdos y te vas Como si aún estuvieras aquí Murmurando Tairona 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 Música Vete, vete, Tairona Ceniza, ceniza, Tairona Ceniza, ceniza, Tairona